El presidente Abinader le corta la luz a Morrison y a David Collado, señores, en Edesur. Hay movimiento. Y le tengo primicia. La primicia es que, y la digo con fe, no con fe quizá de la total veracidad de mi fuente, porque creo en mi fuente, sino con la fe de que me siento contento de que sea así. Yo quiero que sea así. Y la primicia es que Morrison se va de Edesur, o lo fueron ya. Y le voy a dar el contexto, porque no hay nada enteramente bueno, ni nada enteramente malo. Todos aquellos que hemos sufrido la nefasta gestión de Morrison ahí en Edesur, estaríamos contentos de que esto esté sucediendo. Sin embargo, no es como pensamos. No tiene nada que ver con el tollo de gestión que ha hecho. Y eso que el presidente de la República hizo una encuesta de valoración, y digo que el presidente porque eso fue una estrategia de Luis, para definir cuáles funcionarios sí y cuáles funcionarios no, porque aquellos que lo están haciendo bien se supone que merecen una promoción, y aquellos que lo están haciendo mal una remoción. Pero esto no es más que una movida política, porque el presidente tiene que cumplir con cuotas de aquellos que aún están fuera, que tienen que entrar por lo menos en el segundo periodo gubernamental, y a los que ya están se les cumplió. Cuatro años en una función pública, tienen que darle espacio a los otros. Entonces, voy a ponerlos en contexto. Yo había dicho, o comentamos en la Quinta Pata, en el programa que hago con los compañeros José Maracayo y Eden Cruz, le voy a dejar por aquí quizá una tarjeta de ese corte, hablaba de que el presidente Binader empezó su venganza, una embestida en contra de aquellos dirigentes de la capital que le quedaron mal. Y él empezó con Pacheco. Y eso fue con la destrucción de Dignas Reynoso de pasaportes. Ojo, que no tiene nada que ver con el desorden también que hay en pasaportes, lastimosamente. Así como no tiene nada que ver la destrucción de Morrison por el desastre que tiene en el sur. Es una movida política. El presidente está sancionando de alguna manera, como lo hiciera con Pacheco, quitando a Dignas de ahí, ahora lo está haciendo con David Collado, quitando a Morrison. Y yo le voy a explicar cómo. Y ojo, aquí no solamente es una movida en contra de David. Ustedes saben que una movida en contra de David es una movida en contra de Juan Bicini, que es uno de los poderes económicos de este país. El presidente tiene que jugar sus cartas bien. Y si está dispuesto a hacer eso, es porque evidentemente no está contento con la jugarreta que le hizo David Collado y ejecutada magistralmente por su alfil aquí en la capital, el alfil de David Collado, que es este diputado Aníbal Díaz. Ustedes recordarán que yo compartí un corte donde Aníbal Díaz estaba repartiendo la logística en la campaña congresual electoral. E hizo un sobre con una impresión a full color y en grande, de manera muy descarada, aviesa, violatora de la ley, pero contundente mensaje político de que David, que va a ganar a quien David está apoyando. ¿A quién está apoyando David? El presidente de la República ganó. Aníbal Díaz ganó. La foto de David en grande presente. ¿Quién faltaba ahí? Guillermo Moreno. Y faltaba el Papa Guillermo Moreno, pese a esto que les voy a compartir esta imagen. Miren. David había publicado en Twitter, o en ex, antiguo Twitter, no me acostumbro a decirle X. Me gusta Twitter el nombre. Lo siguiente, se lo voy a leer el post, lo que dijera públicamente David Collado en ese momento. Cito. Una vez más, asumo el compromiso de apoyar a mi partido en la capital. En el 2016, lo hice cuando no habían esperanzas de ganar y asumí en 45 días la alcaldía del Distrito Nacional. En 2020, lo volví a hacer cuando apoyé en cuerpo y alma a Carolina Mejía en la alcaldía y a Farid de Raful en la senaduría. En este 2024, apoyé en las elecciones a la alcaldía y hoy asumo el apoyo a Guillermo Moreno en la capital. Esa declaración pública la hizo David Collado, señalando de que iba a cargar, él se encargaba de hacer ganar a Guillermo Moreno. De allá para acá fue el que se le puso el término de mochila a Guillermo Moreno, que al final no pudo cargarlo o no lo cargó a propósito, por lo que ya le comenté. Sin embargo, miren la primicia completamente, ¿qué es lo que me dicen? Bueno, me dicen mis fuentes que primero a Morrison se le evaluó como a otros funcionarios y quedó en un listado muy lejano de los últimos, de los peores valorados, evidentemente, con un 84, 86% negativo y solamente un 10, un 12, un 14 positivo. En ese listado, que le dije que es un tema político para evaluar, a quién sea, a quién no, dónde se colocan aquellas fichas políticas. Pero también les dije que el tema de pasaporte, en su momento, el presidente no le interesa ese desorden que hay ahí. Fíjense que como el antiguo director que tenía el desordenazo ahí, en lugar de poner ahí un gerente, puso a Digno, una pieza política, le cumplió a Pacheco políticamente hablando. Por eso el pasaporte siguió siendo un desorden. Ahora pusieron un técnico que parece que le cerruchó el palo a Digno o aprovechó la coyuntura, ¿no? Pero el presidente ya le dio el primer cantinazo a Pacheco por dejarlo perder en la capital, porque vamos a estar claro. ¿Cuál es la figura principal políticamente hablando en la capital de Pacheco? Sacó más de 20 mil votos, arrastró un segundo diputado. ¿Cómo es posible que perdiera a Guillermo? Es el reclamo del Luis. Y ha acollado lo mismo. Bueno, si usted ganó la alcaldía en 45 días de la capital, hizo ganar a Carolina, a Farideh la apoyó, apoyó a Carolina otra vez, donde salió la más votada. Ahora, si Guillermo no gana porque usted no lo apoyó realmente, más la evidencia de que Aníbal Díaz boicoteó a Guillermo Moreno, evidentemente con la anuencia de David, con evidencia, con las imágenes. Entonces, ahora el presidente que le dio el primer cantinazo a Pacheco, aquí con pasaporte, ahora viene por la cabeza de David. Y empieza con Morrison destituyéndolo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue lo primero que pasó? Aquí, miren. Y le voy a poner evidencia de que realmente es como les voy diciendo. Miren ahí, esa imagen son los perfiles de Milton Morrison en Twitter y en Instagram. Que decía, administrador de Edesur, lo quitó. ¿Qué le puso? En ambas redes. Solamente puso en su biografía, cito, padre, esposo y ciudadano dominicano. Ya, no está Edesur por parte. Eso es un indicio de que ya Morrison no se siente, parte del gobierno, no se siente que él es el administrador. ¿Qué fue lo que aconteció ahí? Producto de esta encuesta, aprovechó y le dieron un cantinazo indirecto. Y es que el consejo, supuestamente, lo que me dice la fuente, el consejo unificado, administrador de las Edes, que al final lo que vino a ser un tollo en vez de mejorar el tema de las Edes, le habría desvinculado directamente al director administrativo y al financiero de Edesur, a Morrison, por encima de su cabeza. Morrison, en una forma quizás de presionar, de ese sentido, de reclamar, ¿Cómo tú me quitas mi gente de confianza? Presentó su renuncia. Lo último que esperaba Morrison era que el presidente le aceptara la renuncia. Cuando él ve la actitud de aceptar la renuncia, intenta recular, es decir, la información que tengo, pero ya es tarde para abandonar a Bichuán, el presidente le tomó las palabras, mandó a preparar el decreto, y el decreto está hecho con el sustituto de Morrison en Edesur. Inmediatamente que hizo Morrison, mire cómo utilizó sus redes, tipo berrinche de niñito, de niños. Ah, ya me quité desde ahí el perfil ese. Entonces, ahora, ¿por qué Morrison? ¿Cuál es la conexión de Morrison con David Collado? Y por eso digo, bueno, vamos a ver qué hará Juan Bichini. No sé si ustedes recuerdan, conforme les voy a ir compartiendo esta información, se irán recordando, que David Collado se integró a la campaña de Luis en el último momento, allá en el 2020. Era en el último momento. Porque David estaba batallando, peleando la candidatura vicepresidencial. Algo a lo que el presidente no accedió. Porque en su momento, inteligentemente impudido, quería que fuera Carolina. Y Carolina, que no veía posibilidad de ganarle al PLD por allá por el 2019, se aseguró, bueno, si Luis pierde la candidatura otra vez, yo no voy a perder con él dos veces. Me tiró para la alcaldesa, gano, Luis pierde, y yo me quedo como una ganadora y puedo ser la candidata en el 24. Porque Carolina no vislumbraba que pudiera perder el PLD. Sin embargo, perdió. Cuando Luis vio que podía ganar, David quería aprovechar ese vacío, porque ya Carolina era alcaldesa, ella se había tirado como general alcaldesa, y presionar por la vicepresidencia. Y Luis, que se vio ganado, yo no, yo no voy a darse poder a esta gente. Y recuerden ustedes, que se cocinó, cómo se movió que David pudiera salir como candidato por un partido emergente. Y el partido que trascendió fue País Posible de Morrison. Lo que quiero decir que Morrison y la alianza del partido de Morrison con el PRM es coyuntural, porque es un aliado realmente de David, que entró al PRM y que tuvo ese, su cuota, ¿no? Como partido emergente, que ha aliado al gobierno con el de sur, le entregaron eso. Por eso que Morrison ha hecho un desorden ahí, lo que tiene eso como una central de País Posible. Pero País Posible y Morrison, aunque ustedes lo ven con Luis Barribe y para abajo en las fotos, apoyando a los candidatos presenciales, Luis Sabinader, es un hombre de David Collado. Y si David ahora, que tiene como plan B, si no se le dan sus planes junto con Juan Bicini, llevar a David como candidato, no importa el partido que sea, para barajarle el asunto a quien sea, independientemente de que pueda o no pueda, y él entiende que sí, que él saca un 10, un 15% o se tira con cualquier partido. David está a ese nivel. Morrison, como es de David, entonces, así como le dio el presidente a Pacheco con digna por pasaporte, lo hizo lo propio con David a través de País Posible y lo que está es desarticulando, mandando el mensaje de que miren, yo no tengo que ver con nadie. Pacheco, mira el fuertazo que le di, por más que él se le reveló en su momento que Pacheco es un jefe aquí en la capital, el jefe de partido soy yo, cantinazo a Pacheco. No que David, que presionando, que tú lo quieras, cantinazo a David. Entonces ya el presidente le dio un cantinazo a cada uno. ¿Quién falta? ¿Cuáles son los próximos que van a caer? Carolina está en la mira, está en la mira. Ella quizás pensará que está fría porque ella aceptó finalmente la candidatura en la capital, pero no, ella es la que está peor de todos, la que está peor de todos porque David puede romper a mí y renunciar del ministerio y queda afuera. Ahora Carolina no puede renunciar de la alcaldía, eso destruiría su carrera porque la gente en la capital la apoyó y la hizo alcaldesa sabiendo que ella no quería estar ahí. Imagínense que ella ahora renuncia de que para hacer su proyecto presidencial. No gana una junta de vecinos. Entonces está ahí a expensas del presidente que el presidente con ella puede ser menos directo, simplemente abandonarle, sacarle la alfombra desde el gobierno, que el ministerio de obras públicas trabaje menos o más lento o la ponga en la lista lejito de cualquier cosa que se vaya a suscitar en la capital ya que la proja se perdió. Total, la tiene Carolina que es su adversario y la senadoría la perdieron. El presidente saca de la alfombra que se vaya de boca le da tres pitos y una flauta. Ahora, Juan Bicini tiene la pelota en su cancha. ¿Qué hará Juan Bicini? No se sorprendan si ven a Juan Bicini en los próximos días visitando palacio para amarrar a la chiva bien con Luis porque detrás de todo esto hay una gran inversión y el emprendedor David Collado así como no es un hombre de Luis así como no es un PRMista nato aunque él dice que sigue en su partido lo que quiere es ser candidato presidencial de ese partido él es un producto de Juan Bicini y esa afrenta de David traicionara a Luis con el tema de Guillermo Moreno aquí en la capital el presidente se lo va a cobrar caro a él a Aníbal Díaz pero sobre todo a Juan Juan es el que tiene que barajar su asunto a ver cómo él sale airado de esto porque ya el presidente le declaró la guerra le declaró la guerra y lo primero que está lo primero que hizo es desarticularse porque esto empezando y faltan cuatro años dejar fuera al presidente del país posible es desangrar al partido que pudiera llevar a Collado como plan B fuera del PRM vamos a estar claro el presidente lo que está haciendo es una movida política estratégica ¿verdad? encaminando su estrategia de él ser el control el timón y el guía de este nuevo orden nacional que está implantando no solamente desde la política sino desde el ámbito empresarial y económico que se va a consumar con su modificación constitucional donde va a poner el primer ministerio público independiente evidentemente del poder ejecutivo para que ningún otro político solamente él ahora que va a controlar su ministerio público independiente tenga control de quiénes van a subir ahí o cuáles son los magistrados que van a controlar ese ministerio público los invito a darle me gusta compartir comentar suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto la campana Gracias por ver el video.